No me podéis decir que PlayStation Network está caído en todo el mundo y que ahora mismo ningún jugador de PlayStation 5 puede jugar a videojuegos en formato digital. No me digáis eso. O sea que ahora mismo cualquier jugador de la PlayStation 5 digital no puede utilizarla. Está como una piedra. Que no puede utilizarla. Qué maravilla. Pero esto, esto da para video. Esto daba para video. Porque una cosa es que se caiga PlayStation Network y otra cosa es que descubramos que sin PlayStation Network la PlayStation digital no funciona. ¿De dónde has sacado la información PoliWare, por favor? Porque me parece tremendo. Dice Sizz. Da igual, no estaban jugando a nada igualmente. Bueno, ya. Hombre, ya. Bueno, al formite, ¿no? Estarían ahí los tíos. Dice, yo tengo PlayStation 5 y me estoy planteando seriamente cambiarme una X o una X porque vaya mierda. Porque vaya mierda. Dice Josep, si Sassel es verdad, ¿cómo es posible? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, de verdad. No pueden jugar ni a su FIFA y Fortnite. Sony se hunde. Dice PoliWare, lo están diciendo en el foro de PlayStation 5 del otro lado. Dice Salado, ¿ya tiene otra vez mi tarjeta un ruso? Al ataque de seguridad que hubo con la PlayStation 3, que recuerdo, ¿verdad? Dice Julieta, si es cierto, es grave. Al parecer es cierto. Hombre, claro que es grave. Porque, hombre, una cosa es que se te caiga PlayStation Network, que se supone que ya no puedas jugar o juega online. Pero, hombre, que deje de funcionar la PlayStation 5 digital es la leche. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice Celtico, jugando al Outriders, todo caído. Enciende la PlayStation 5, Sassel, y probamos en directo. Pero es que mi PlayStation 5 es de formato físico, no es de formato digital. ¡Vídeo! A ver, a ver, vamos a ir pinchando. ¡Estatus! ¡Oy, oy, 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 oy. Bueno, vamos a hacer una pequeña captura de pantalla, con vuestro permiso. Una pequeñísima capturita de pantalla, que nunca hace daño a nadie. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a darle por acá. Captura de pantalla realizada, para el vídeo de mañana, que nos va a quedar muy, muy bonito. O sea, para hacer un State of Play, y en las vísperas del State of Play se les cae todo. ¡Son unos genios! ¡Son unos genios! ¡Son unos genios! ¡Son unos genios! Se han caído todos los servicios. Algo gordo ha pasado. Gestión de cuentas. Juegos y redes sociales. Se ha caído PlayStation Now. PlayStation Video. La PlayStation Store entera. ¡Se ha caído todo! ¡Se ha caído todo! ¡Vamos! A ver cuántas cuentas se están robando. ¡Cuántas tarjetas de crédito quedan al descubierto! ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Grande la Play! ¡Grande Sony! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá, hombre! ¡Claro que sí! ¡Así que sí! ¡Esto está hecho, hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sony, Sony, que buena es la Play porque Kojima juega al FIFA. Sony, Sony, yo quiero a Nathandre y con mis pipas me pongo a jugar. Soy pipero, me cago en Nintendo y en mi Dios, soy en los peceros. Soy pipero, me cago en Nintendo y en mi Dios, soy en los peceros. Es difícil discernir cuál de los apartados que están ahora mismo caídos es más grave. Todos forman como una especie de los vengadores. Son como un supergrupo. Una liga de la justicia, ¿verdad? Pero por separado también tienen su importancia. O sea, gestión de cuentas. O sea, directamente no te puedes meter en tu cuenta. Juegos y redes sociales. PlayStation Now y la tienda. ¡Qué grande! A los de Andorra no se les ha caído. ¿Entonces un ruso ya tiene todos tus datos personales? Pues, al parecer sí. Supongo que sí. Este libre FM. Hola, venía. Ya veo que lo estáis viendo. Hombre, sí. Voy a ponerlo con vuestro permiso. Yo siempre con vuestro... Con vuestro... Atento. Voy a poner aquí. Ha caído PlayStation 5 entera. PlayStation 9 vuelve a estar caída. Y no funcionan los juegos digitales. Y no funcionan los juegos digitales. Está pasando algo... Algo gordito, niño. Dicen... Preguntan por aquí. ¿Cómo se puede ser tan inútil a Sony y a PlayStation? Presumir del rata y chatarra en foros ahora es lo único que le importa. Pero por favor, por favor, por favor, no llaméis al Ratchet & Clank rata y chatarra que si no se nos ahorcan. Por favor, no provoquéis ahorcamientos masivos que está la cosa... Dicen por igual que la cosa es muy grave. Por favor, no utilicéis más lo de rata y chatarra en los foros. No me gusta vuestra actitud. Tan sencillo como eso. Gracias. Gracias. .